Inver, tierra de artesanos, pueblito encantador, ubicado en el centro de la provincia de Puerto Plata, fundado en el año 1900. Por primera vez en el año 2020, una mujer asume como alcaldesa y con su llegada todo comenzó a cambiar. Un municipio limpio, cumpliendo con la ley 176-07, con la construcción de obras que demandan los comunitarios a través del presupuesto participativo, con la fiscalización de los concejales. Juntos podemos, porque el trabajo no se detiene. Seguimos trabajando. La alcaldesa María Elena Ramos, trabajando por Inver y por ti. Ayuntamiento Municipal de Inver. La alcaldesa María Elena Ramos